Exhortan a los queretanos a respetar las medidas sanitarias durante estas fiestas patrias. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, hizo un exhorto a la ciudadanía a respetar todas las medidas sanitarias y también los aforos y los horarios para los establecimientos, esto por los festejos de este 15 de septiembre, esto con el objetivo de evitar que se active nuevamente la tercera ola de contagios por el COVID-19. Yo soy Luis Arturo Pérez y si usted quiere conocer esta y más información, consulte nuestras redes sociales y página oficial www.rrnoticias.mx